Yo me llamo Frankie Ruiz, ¡es la goza! Vamos a gozar. ¡Vamos! ¡Que, que! ¡Sí! ¡Que, que! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú eres la rueda, yo soy el camino. Pasas encima de mí dando vueltas. Tú rodarás porque ese es tu destino. Sin encontrar nadie que te detenga. Quise pararte, perro, iba sin freno. Y tus rodadas me hicieron pedazos. Porque no quieres los caminos buenos. Y agarra todo lo que hay en tus pasos. ¡Es la goza! ¡Es la goza! ¡Es la goza! ¡Es la goza! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Y yo sin moverme en el mismo lugar! ¡Ninguna mujer a mí me había lastimado! ¡Pero contigo yo quedé destrozado! ¡Pero hay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Y yo sin moverme en el mismo lugar! ¡Yo que soñaba con ser en tu vida! ¡El terminar de tus vueltas al mundo! ¡Te vi pasar como nave perdida! ¡Pero hay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Es la goza! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!